Yo empecé el programa del día de hoy diciendo que mi madre te admiraba muchísimo, mi mamá decía es un genio, hay que verlo, hay que ver las películas mexicanas por él, entonces yo quiero hacer un pequeño homenaje a mi mamá si se me permite, un pequeño lujo que me quiero dar, ya que en mi programa puedo hacer lo que quiero. ¿Quién te va a decir algo? ¿Quién me va a decir algo? Pero entonces yo me traje una peluca muy parecida a la del Pirruris, así, a ver cómo me queda. ¿No? ¿Me queda lindo? Díganme si hago el ridículo, por favor, ¿eh? Porque no, no, ¿ah, está al revés, está al revés? Bueno, ahí está, ahí está, derecho, ahí está. Díganme que me quedo galán, ¿quedo bien? ¿Quedo bien? Bueno, si quedo mal avísenme porque no quiero hacer ridículo, ¿eh? No te pareces al Pirruris, te pareces a un huichacolero. No, pero si te la, ¿te entrará esta si te la doy para que me hagas un poquito el niño fresa? Este, a ver si sale, a ver, yo creo que entra, ¿sí? Permíteme, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Tengo un montón, pero ahorita voy a dejarla, es que tiene un truco. Ah, ¿cuál es el truco? Ahí te va. Claro, yo no me voy a ver. Ponéla al revés. Ah, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, mira, ahí, ahí, tal cual. Hola. Hola, nacos frijoleros. ¿Qué dijeron? ¿Es Vicente Fernández? Para nada. Soy el Pirrurration. Para los nacos que no hablan inglés, el Pirrurris, ¿ok? Entonces nací en Cuna de Oro, tengo un papi que me compra todo. Es más, me están dando de comprarte a ti y las instalaciones de aquí. Y, pues, ¿por qué no? Sí, yo, yo, si pagan bien. No pagan, pagan bien, por favor, de eso no hables. O sea, yo financio a muchísima gente. Ok, me gustaría que nos financie a nosotros, nos haría mucha falta. Mira, como me caes bien para ti, para la productora y para todo el equipo, tengo un ofrecimiento. Ok. Para apoyarlos financieramente. Por favor. Para mí, pues, ¿qué son? 150 dólares, va. Me encantó, me encantó. No, no son despreciables. No, no, para nada, para nada. No, 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 al contrario. Entonces, te decía que he descubierto en mis estudios antropológicos acerca del naco. Sí sabes que es naco, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Algo me dijeron. Siempre los nacos dicen que no son nacos. No, no, no es tu caso. No, no. A ti se te ve la clase, se te ve elegancia. Gracias, muchas gracias. Si quieres, podemos hablar de lo que sea, o que te den clases de lo que sea, porque el ingenio, este es un secreto. Sí. El ingenio de los nacos es por su alimentación. ¿O sí? Tiene como base unas bolitas negras y cafés que se llaman de la olla y refritos. ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman eso? ¡Frijoles! Oye, aquel, aquel, dice, beans y cara de tlaxcalteca pa' churrado, beans. Me encantó, Luis. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Luis. Sí, un grande, un genio. Va a estar pronto, pronto se sube con nosotros al taxi del argentino suelto en México, ¿eh? Va a estar increíble ese taxi. Gracias por venir, Luis de Alba. Antón, Tario, muchas gracias a ti. Con admiración y respeto. Gracias. Señores, señores, un viande. Ya venimos, ¡no se vaya! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.